Que me duele que me dejes, pero como tal vez ese día te me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si mi pariente somos lo mismo a mi verdad? Sientes que tú ya habías tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando se fuera siempre se le mandan flores